¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? ¡Acción! ¡Ruby! ¿Vamos? Vamos, caminando ¡Corta! ¡Mi monada! ¡Ahora es el actor! ¿Ahora hay que bajar? ¡Ahora hay que bajar! ¿Vieron la escuela de teatro? ¿Es como un tipo de... ¿Secta? Karen, ya tienes que volver Estoy preguntando por ti Gracias por ver el video